buena gente buenos días buenas tardes buenas noches por donde sea que lo vean todos felices todos contentos todo bonto legal y un día más en un nuevo especial para el canal en boca de fútbol como saben estamos siendo especiales por ventas y compras que hace el club atlético coca juniors y bueno como saben ya hice información sobre dios gonzález roncalia y roncalia que hicieron que fueron jugadores los primeros dos bajas de esta nueva temporada ya hice de cristian lemma y hoy le toca a él ya que ya hoy por lo menos como noticia oficial ya le depositó la plata a boca y por eso hoy le toca y más pensando en el próximo pro olímpico le toca la información a valiente y barco esto más que datos es una opinión mía así que espero que la tomen para bien y nada mientras tanto en el transcurso de vídeo acá dejó una de las cosas que hizo durante este 23 y bueno por lo menos está desde la opinión mía desde la visión como saben un barco o por lo ver lo que dicen los medios periodísticos presionó a boca para irse ya era inevitable que se iba a ir o o sea yo se hace presente ya que por ahí iba a ver con eso lo iba a retener mucho un tiempo más de parte de ese supuestamente ya de un plan de renovación junto con weygan porque comparten el mismo representante y bueno al final barco quiso decidir por él por lo visto y bueno se veía jugar al bryton en inglaterra que puso la plata la clase de revisión de millones y bueno se va a ir al club inglés donde en algún momento estuvo alessi mccallister que hoy está en el liverpool bueno pensando ahora en el jugo en barco como jugador de boca para mí como dije antes lo voy a repetir este 23 fue uno de los grandes de las grandes figuras que tuvo boca más allá de lo que se le puede discutir yo solamente puedo decir que que abarco lo tenían que explotado de antes una opinión personal porque como saben para serles sincero barco lo debutó prácticamente bajo una emergencia de boca si se acuerdan bien estamos en un duelo importante de libertadores contra atletico minero en el 2021 y luego en el partido de vuelta que tenemos que boca tenemos perdiendo por penales con el equipo brasileño injustamente obviamente nos robaron esos partidos hubo quilombo con el tema de la pandemia de esto que lo otro el sistema sanitario y bueno a no poder cumplir boca con los jugadores que tenía ahí para jugar entonces debutaron tuvieron que jugar los pibes desde el arquero hasta delantero todo eran de los jugos de reservo de cuarta división y justo en eso apareció un tal valentín barco que ya prácticamente el periodismo el periodismo ya lo estaba mirando de mucho tiempo atrás y lo estaba mirando como una de las grandes figuras de mañana por lo menos en esos dos partidos que jugó frente a vanfiel y salenzo fue de lo mejor que habré visto un acuerdo bien potente después un partido más y después y después ahí no jugó más pasaron muchas cosas en el medio o sea mirando el geruso tuvo que estuvo obligado pero después ahí jugó un partido más no jugó más después si barra no lo puso batera tampoco entre medio por el tema de su posición porque ya tenía cubierto para ese entonces barco de la lateral izquierdo y parece entonces tenía a sandes y a fabra cubiertos en ese puesto y otra cosa era por el tema del contrato porque ya se le acababa que justo por eso mismo vamos igual a la clase de decisión una de las condiciones que pidieron para renovar era que bajar a la clase de decisión creo que antes tenía de 15 millones y rouco andrés rouco si no me equivoco se llama así representante le pidió por favor a boca que en una de las condiciones de bajar a la cláusula y ya terminé prácticamente el 2023 podía quedado libre firmado hasta el 2024 y 1924 con esa condición bueno el 2021 jugó a sus tres partidos lo entendió prácticamente jugó reserva que siempre se lo miraba haciendo lujo haciendo caño haciendo goles y después muchas cosas retro que la verdad que digo que buen jugador porque no juega muy buena primera boca porque no lo ponen y pasó todo esto que pique pum y bueno llega 20 23 ya con amigos de té en el primer partido que lo puso barco no sacaron más después por ahí un partido suplente y esto lo otro pero la primera que en la primera del cambio que vieron que fabra no sé qué le había pasado a favor ahora seleccionó para ese entonces y se han detenía molestias tienen el recambio natural valentín barco y de alguna que lo pusieron lo sacaron más lo paco a a sández prácticamente lo dejó atrás a sández que después terminó siendo vendido a central y fue ahora cuando recuperó su lugar lo pusieron de extremo y tampoco y tampoco sacaron sea prácticamente barco este 23 no lo movió más con al milón al menos retomó la confianza en un boca que con sus pros y con sus contras y siendo finalistas de libertadores fue una de las grandes figuras que tuvo este 20 23 pasado junto con x por ejemplo medina es otro de los grandes de las grandes figuras de la gran sorpresa y también valentini por donde sí por eso digo que la verdad que lo de barco no me era de sorprender que se vaya teniendo un 20 23 espectacular también en el medio fue como ahora su 20 en el mundial su 20 desde que se hizo a la argentina o sea imagínense ahora pensando ahora que va a estar en el preolímpico pero ya no como jugador de boca sino como jugador de brayton te podrán pensar muchas cosas mucho por ahí pensarán que lo de bravo barco de allá algo escrito otro lo puede retirar de traidor o no yo sólo pienso que tiene 19 años joven él puede decidir hacer lo que quiera boca por menos ya se subió una venta que por ahí ya sabía que la tenía perdida no creo que con raza y si con raza y aprendieron el error con barco no lo iban a hacer de vuelta entonces pienso que la mejor opción que tuvo boca era venderlo si sabían que no lo iban a tener era mejor de venderlo entonces por eso aunque sea una venta que el país lastima mucho de boca bueno por lo menos de mi parte sabemos que podemos cubrir es el lugar que deja barco porque va prácticamente ya para hacer un medio campista y entonces parece lado ya hay posiciones obviamente capaz que uno es mejor que otro pero bueno o uno peor que otro si vamos a decir si no no parece la juan ramírez más tan mal está loco pero va a haber recambio va a haber un recambio con un día martino a un recambio muy bueno promete me va a esperar mañana después con el partido con gimnasia así que nada sin más que decir pienso que abarco solamente decirle gracias por todo este 23 por toda la magia por toda la garra por todo el corazón que tuvo con boca porque fue de los mejores de lo mejor este 23 se le podrá discutir todo lo que ustedes quieran pero yo por lo menos pienso que fue de los mejores jugadores que vi este año este año pasado obviamente así que nada que sea lo que os queda ayer el 20 que seguro que por cinco o seis temporadas lo van a tener asegurado al menos que lo vendan así que nada gente sin más que decir me despido para ser lindo para ser bien buena vida buena vida que dios lo vendía y bueno hasta el próximo vídeo aunque capaz puede llegar en poco tiempo puede si arreglan lo que van a arreglar que eso después seguro que se va a enterar el domingo o el lunes capaz que tenemos una nueva sorpresa chau chau y mañana reaccionando gente cuídense cuídense